Y yo creo que esta cosa políticamente incorrecta de ellos gusta mucho. Esta cosa de esta honestidad brutal que hay, que se dice en todo en la cara, se aman, pero saben los defectos de los hijos, se verduguean mutuamente, pero con una cara de perro, con una seriedad. Yo creo que están muy bien escritos, entendieron el universo de ellos, de Moni, con su peluca, con sus vestuarios, con su no hacer nada, con lo que es este hombre enojado con el trabajo que tiene, enojado con sus hijos, enojado con todo el sistema. ¿Está correlado hoy el humor por las cancelaciones? Los autores se vuelven locos por escribir. Esto no es políticamente incorrecto, esto no se puede. Uy, si decimos esto nos matan. Hay como demasiada, demasiada susceptibilidad y están paralizados. No puede haber programas de humor, porque están... Por eso esto, que conservamos el humor de antes, que todos decían qué iba a pasar con el humor de ahora. Al contrario, hicimos... ¿Por qué no entendió, Erika, arriba hace ese clic, digamos? Tenía un personaje que además era contestatario, justamente, de Pepe Argento. Y feminista como nadie. Claro, en esa época, en 2005. Claro. Iba a ser mucho más, seguramente. Mucho más. ¿Y por qué no llegó a entenderlo? ¿O cuáles fueron las razones para que ella diga, no, me bajo, o ustedes la bajaran? Sí, se habló tanto de eso. Pero todos sabemos lo que pasó, que fue esto, exactamente. Quería ser otro casado con hijos. Un casado con hijos escrito por mujeres. Pero bueno, no se pudo, porque todos, todos, el elenco y todos queríamos el casado con hijos, que fue.